En Sinaloa, el candidato de la alianza Morena Paz, Rubén Rocha Moya, acudió a recibir la vacuna contra COVID. El morenista exhortó a la población a que acuda a vacunarse con toda confianza y sin temor. Agregó que en sus actos de campaña se están guardando todas las medidas preventivas ante la pandemia para evitar contagios.